Y siguen cayendo en manos de la justicia los presuntos criminales que masacraron a balazos a varios inocentes en las calles de una ciudad fronteriza. Desde la Ciudad de México, con todos los detalles, Víctor Blasquez. Tamaulipas vive momentos de terror. Autoridades del estado de Tamaulipas detuvieron a ocho personas presuntamente involucradas en los ataques del pasado 19 de junio en Reynosa, que cobraron la vida de 15 civiles y cuatro presuntos sicarios. Hasta el momento ya suman 13 los capturados por la masacre, según trabajos de inteligencia entre el gobierno federal y estatal. Estamos viendo con unos lo relativo a los delitos del fuero común y con los otros, con los delitos del fuero federal en lo referente a esos delitos. Si se está buscando con todo el trabajo de todas las dependencias, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. Entre los detenidos se encuentra Iván Alejandro N., alias La Vaca, señalado como el jefe de plaza del cártel del Golfo y principal generador de violencia en las ciudades fronterizas de Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Por él, la fiscalía ofrecía una recompensa de hasta unos 100 mil dólares. Para los analistas, estos ríos de sangre son el resultado de una batalla a muerte entre cárteles antagónicos. La plaza se está peleando. La plaza, recordemos que Tamaulipas y en específico Reynosa, pues es una plaza donde entra muchísimo y sale muchísimo mercancía de parte del crimen organizado. Y es que Tamaulipas vive una sangrienta reorganización de la delincuencia, que esta vez tomó por objetivo a la población civil que ha generado terror en la zona. ¿Hasta cuándo vamos a terminar con esto? Por respeto a mi hermano, no pongo el cuerpo de él. Ahora efectivos patrullan en el lugar en varios operativos que tienen por objetivo regresar la paz a la entidad. Empezó el temor entre los compañeros, incluso mucho temor. Se nos restringió los horarios de servicio, que solamente podíamos trabajar hasta las 10 de la noche y de ahí en adelante era responsabilidad de cada trabajador. Incluso la violencia en el estado de Tamaulipas ha hecho eco en el mundo. Por un lado, el Papa Francisco ha mostrado sus condolencias y por el otro, Estados Unidos ha restringido que su personal visite en el estado. El Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.